hola qué tal los saludos les habla angelo rico y los saludos desde algún frío sitio en suiza esposa que en un pueblo hermosísimo este es la iglesia del pueblo es espectacular es mucho más hermoso incluso por dentro pero iremos este sitio porque queríamos ver la nieve y hasta ahora la única nieve que hemos visto es esto se nota el cambio climático porque hace algunos años venimos a este mismo sitio por estas mismas fechas y todo esto estaba cubierto de nieve pero ahora es que la nieve yo no sé a qué pico neva a qué pico de los alpes suizos tocará subir para poder ver nieve se nota muchísimo el cambio climático ya no es tan fácil ver nieve ni siquiera en suiza la razón por la que grabo este vídeo es la siguiente con mucha frecuencia me preguntan lo siguiente y es una pregunta muy importante y muy y muy respetable me dicen angelo tú por qué grabas vídeos si ganas tanto dinero en bolsa si eres tan buen invirtiendo porque te desgastas tanto grabando vídeos esta pregunta se me hace muy interesante porque además es una pregunta que también con frecuencia bien acompañada con una segunda pregunta y es listo si tú ganas tanto dinero por qué no regalas los seminarios entonces vámonos a la primera la forma más efectiva y práctica de aprender es enseñando no es poco frecuente que en algunos vídeos que yo grabo sobre trading o inversiones saco a relucir cosas que tenía guardadas en algún cajón de mi cerebro y que ya había olvidado y que son importantes pero que cuando me doy a la tarea de explicárselo a alguien más o me doy a la tarea de explicárselo a un grupo o durante un seminario sale a relucir ese conocimiento que ya tenía escondido y relegado en algún cajón del olvido y ese conocimiento con frecuencia me sirve más a mí que al alumno o a los alumnos a los cuales les estoy enseñando lo que voy a decir a continuación puede sonar egoísta pero pero es así miren la razón principal por la que yo explico es para mantener muy frescos los conocimientos que yo necesito para invertir porque yo tengo muy claro que el que más aprende cuando explico algún concepto o cuando explico algún tema en mi canal de inversiones y de trading pero también de finanzas personales yo soy totalmente consciente que el mayor beneficiado soy yo porque por lo que acabo de decir me ayuda a tener muy frescos los conocimientos en mi cabeza y es que además la mayoría de la gente yo sé que muchos de ustedes me siguen pero también sé que muchos muy pocos de ustedes ponen en práctica lo que les explico lo que ustedes tienen que saber o lo que ustedes deben saber es que yo pongo en práctica todo lo que explico porque todo lo que explico tiene un uso práctico pero como a nadie yo lo puedo obligar a ponerlo en la práctica en la en la práctica al único que me puede obligar a utilizar el conocimiento es a mí mismo y por eso yo sí que lo utilizo pero lo utilizo a tope entonces la primera razón para grabar los vídeos es porque el que más aprende soy yo y ahora si en el camino mientras me beneficio yo puedo beneficiar a otras personas pues la verdad es que es fantástico porque nos beneficiamos todos yo creo yo soy de la teoría de que ninguno de nosotros se debería ir a la tumba con su música creo que si tenemos experiencia en algo conocimiento en algo o resultados en algo lo deberíamos compartir con otras personas para que ellos le puedan poner velocidad a su trayectoria pero también para que no cometan los mismos errores que otros ya hemos cometido y que es completamente innecesario volver a cometer entonces la primera parte es esta el que más aprendo soy yo y por eso grabo los vídeos y estoy encantado de grabar los vídeos y además porque me encanta ser profesor es decir cuando yo explico algo y yo siento que la gente me entiende me siento estupendo me siento realizado y eso no lo paga ningún dinero y además cuando además de que yo siento que me entienden porque me entienden porque me comprenden y por supuesto porque yo me hago entender si además de eso la gente me pregunta y uno ve que la persona que me está preguntando tiene curiosidad tiene interés yo le he y yo le he despertado esa curiosidad y ese interés la verdad es que mucho se siente mucho mejor mucho más estupendo cuando hay ese tipo de feedback de parte de personas que quieren aprender y que uno ha sido realmente la persona que les ha despertado ese interés y esa hambre por aprender entonces me siento realizado desde todo punto de vista como profesor y también como inversionista porque yo soy el que más aprendo cuando yo soy el que explico ahora hay otro tema y esto va con la segunda pregunta que me hacen con frecuencia y es ángelo si tú ganas tanto dinero con las inversiones porque no regalas los seminarios esto tiene varios varias connotaciones la primera de ellas es que generalmente las cosas que se regalan carecen de valor entonces cuando tú cuando tú le regalas algo a alguien sobre todo cuando ese algo ese alguien no lo ha buscado si tú te encuentras con un desconocido y le dices te regalo esto pero ese desconocido no entiende la importancia de lo que tú le estás regalando pues ese algo carece de valor y ese desconocido sencillamente pensará que eso es una porquería o que eso es una mierda o que tú te estás desencartando con él o lo que sea entonces generalmente la sensación para el que toma el regalo cuando esa persona no es consciente del tamaño del regalo que le estamos haciendo para esa persona ese regalo que nosotros le estamos haciendo con mucho cariño pero también con mucho esfuerzo generalmente carece de valor o esa es la sensación que queda en el aire estamos regalando algo que carece de valor las personas generalmente valoran las cosas cuando les cuesta y esto ocurre por ejemplo con los hijos si a los hijos les das todo regalado y ellos no se tienen que esforzar pues para ellos tu esfuerzo carece de valor ellos sienten que a ti todo te cae del cielo regalado y que por lo tanto para ti es muy fácil regalarles y por esto es que muchas veces no valoran el esfuerzo que se hace y esto ocurre en todos los aspectos de la vida también en los negocios entonces la primera razón para no regalarles porque la sensación que queda en el aire es porque carece de valor lo segundo es porque caray yo me he quebrado tres veces y la tercera vez que me quebré perdí medio millón de dólares que quiere decir esto que para yo aprender lo que aprendí me costó mucho dinero aprenderlo porque lo aprendí con sangre con la sangre propia y con la sangre de otras personas que me sirvieron de ejemplo acerca de lo que no se debía hacer cuando alguien compra uno de mis seminarios está adquiriendo es eso la oportunidad de no tener que perder el mismo dinero que yo perdí para aprender lo mismo que yo aprendí es decir para que alguien se tiene que quebrar para aprenderlo sencillamente con comprar un seminario yo perdí medio millón de dólares para aprender lo que sé y una persona comprando el seminario para no expertos que vale 350 euros puede aprender lo mismo sin perder el dinero no sé si me entiendes entonces yo creo que algo tendrá que costarle y algo se tendrá que esforzar por obtener un conocimiento que a mí me que a mí me costó quebrarme tres veces para poderlo obtener lo segundo y esto me lleva al tema de que las personas que quieren todo regalado son personas mente pobre con mentalidad de empleado mentalidad muy limitada tienen mentalidad de escasez es una mentalidad de pobreza ilimitada ¿por qué lo afirmo de esa forma? porque los seminarios que la gente adquiere a través de mi sitio de internet alguien los ha editado alguien le ha tenido que poner las transiciones alguien ha tenido que hacer todos los efectos que hay dentro de los seminarios efectos transiciones y edición que se realiza para que pedagógicamente sea mucho más fácil el aprendizaje entonces pero claro a estas personas que son parte de mi equipo a estas personas yo no les puedo pagar con un mi Dios le pague o con un muchas gracias a estas personas yo les tendré que pagar con dinero porque las cosas valiosas cuestan dinero entonces para mí cuando alguien me dice ángelo porque no regalas los seminarios yo lo que le digo es sí y es que la gente que editó los videos que realizó estas magníficas transiciones que ejecutó estos magníficos estos estupendos efectos para que tú puedas comprender el mensaje que yo te quiero transmitir a ellos no les puedo pagar con un mi Dios le pague o con tus buenas intenciones o con tus gracias o no les puedo pagar con tu sonrisa a ellos habrá que pagarles con dinero entonces yo creo que todas las personas merecen una recompensa y por eso los seminarios tienen un costo igual por ejemplo cuando alguien disfruta los videos que yo publico gratuitamente en YouTube esos videos también costaron yo no edito videos yo no soy especialista en edición de videos yo no hago las transiciones yo no hago los efectos yo tengo un equipo de 10 personas que me colabora con todos estos temas y a ellos les tenemos que pagar les tenemos que pagar sus sueldos sus bonificaciones y todas las compensaciones a las que se merecen por hacer un trabajo tan bueno entonces pienso que cuando alguien dice por qué no regalas tus seminarios es un mente pobre es alguien que tiene una mentalidad de escasez y es una persona que definitivamente no valoraría si de hecho se lo regaláramos creo que ni siquiera lo realizaría porque para él carecería de valor carecería de sustancia no comprendería lo que se le está entregando entonces yo el mensaje que yo quiero transmitir es este yo enseño porque me encanta enseño porque me encanta ser profesor enseño porque yo tengo un proceso y un conocimiento y un aprendizaje y una experiencia con la que no me quiero ir a la tumba enseño porque creo que muchas personas se pueden beneficiar de él enseño porque me siento realizado cuando enseño enseño porque me siento estupendo cuando lo hago cuando llego a muchas personas con un tipo de conocimiento que a mí me sacó de la pobreza y que me tiene viviendo como me tiene viviendo es decir yo no soy para nada la persona que era hace 15 o 20 años eso lo logré a través del campo de las inversiones y ese es el tipo de mensaje que yo quiero transmitir a través de todos los videos que publicamos gratuitamente en nuestras redes sociales y a través de los seminarios que son de pago y que la gente pueda adquirir en Experium.es la gente que quiere tenerme como profesor es gente que se va a ver beneficiada de toda mi experiencia y de todo mi conocimiento porque además es gente que entiende lo que está recibiendo comprende cuál ha sido mi trayectoria y comprende claramente cuál es el tipo de conocimiento y de experiencias que yo le transmitiré y de los cuales ellos se podrán beneficiar yo seguiré haciendo mi trabajo y yo no haré caso de estas personas que tienen mentalidad de pobreza y que se quedarán pobres si no cambian esa mentalidad quieren todo regalado como si los demás tuviéramos obligación con ellos quieren todo regalado como si a mí personalmente me importara si ellos se quedaran viviendo en la pobreza eterna o sea, ni siquiera los conozco quieren todo regalado y es porque ellos se sienten víctimas es porque ellos quieren hacer dar pesar es porque ellos sienten que los demás tenemos obligación con ellos como si no fueran lo suficientemente grandecitos para tener la valentía y los cojones para aprender lo que se necesita para ir por las metas eso es lo que se necesita para prosperar valentía, cojones y hambre para aprender y estar dispuesto a pagar el costo del éxito porque a todos nos ha costado a ninguno nos ha salido gratis y bueno, eso era lo que quería comentar me siento estupendo enseñando y quien se quiera beneficiar yo estaré encantado de entregar y hacer mi mejor esfuerzo para que comprendan un negocio tan bonito como es el del trading y el de las inversiones pero que al mismo tiempo es tan difícil y que se necesita un gran esfuerzo y una gran disciplina para lograr los resultados y hablando de mi pasión por enseñar quiero invitarlos a mi próximo seminario en vivo y online como invertir en bolsa para no expertos esta emisión se realizará el próximo sábado 21 de marzo te invito a revisar el link que encontrarás debajo de este video sobre todo porque únicamente los 100 primeros inscritos se beneficiarán de dos grandísimas ventajas revisa el link porque lo que allí encontrarás en términos de contenido en términos de objetivos y en términos de beneficios muy seguramente te serán de interés y no quiero que te quedes por fuera si confías en mi experiencia si confías en mi conocimiento y si a mi me entiendes cuando explico estos temas entonces no vayas a dejar pasar esta oportunidad porque los cupos con la promoción de preventa ya se están agotando muy bien los dejo está siendo un clima fantástico muchísimo frío muchísima lluvia pero yo estoy feliz estoy feliz porque estoy cumpliendo mis sueños porque estoy conociendo el mundo porque estoy disfrutando de la vida y estoy feliz porque todo esto es la recompensa a años de trasnocho a años de privaciones a años de disciplina la disciplina todavía continúa y también es el resultado de años de entrenamiento y por esto todo lo que yo he gastado en mi entrenamiento lo volvería a gastar 40 mil veces porque es lo que me tiene viviendo como me tiene viviendo me despido un abrazo desde suiza y nos vemos pronto hasta la próxima